Son las imágenes más ricas de este programa y las presentamos desde Panambí. Ingresar al local de calle Córdoba 936 es sentirse querido y mimado con ese aroma a café recién hecho. Una invitación a probar todas las delicias elaboradas artesanalmente por sus maestros pasteleros. Una experiencia para disfrutar con todos los sentidos. Así es Panambí, una empresa familiar que está próxima a cumplir 60 años de vida. Los visitamos esta semana en horas de la mañana con la idea de desayunar. Encontrándonos con un abanico de posibilidades dulces y saladas para degustar. Deliciosos pastelitos, donas y hojaldrados y las tradicionales facturas que son realmente exquisitas. Si está apurado, nada mejor que un café al paso listo para llevar. Pero si quiere quedar muy bien con alguien especial, el desayuno para regalo es la mejor opción para empezar bien la mañana. Masas finas y secas, alfajores artesanales, bombones de frutas y chocolates, además de una interesante variedad de tortas, se integran a la propuesta de esta semana a la que se suma la excelente atención de su personal y especialmente la buena predisposición de sus clientes que nos permiten hacer estas imágenes para simplemente corrientes. Queremos recordarle que Panambí ofrece a la medida y necesidad del acontecimiento social su prestigioso salón de encuentros. Ideal para cumpleaños infantiles, comuniones, casamientos, 15 años, cenas especiales y también eventos empresariales. Un servicio premium acompaña a cada celebración con una gastronomía de excelencia especialmente seleccionada, previendo todos y cada uno de los detalles para que el acontecimiento sea realmente único. Agradecemos como siempre a Cindy y a Tilio Trotti que confían en este programa para mostrar lo que ellos saben hacer, satisfacer plenamente paladares exigentes.